Tocar guitarra, hacer nudos con cuerdas, salir en internet, hacer esculturas, algún deporte o cocinar, caminar por la cuerda, salir a hacer caminatas, ese es tu aporte a la cultura. Este es el Like, donde mostramos lo que te gusta. Bienvenidos. ¿Puedo detener el tiempo? ¿Y eso para qué? No lo es. Señaló la multitud. Sus pasos. Nosotros somos una casa gestora de proyectos cinematográficos de la ciudad de Medellín. Así venimos trabajando desde el 2010 y todo el año pasado y este año estamos enfocándonos en poder hacer nuestros propios proyectos cinematográficos. Hemos desarrollado muchas piezas de corta duración, cortometrajes, videoclips, también algunos documentales. Nosotros somos siete personas los que integramos el colectivo de dos universidades, de la Universidad de Antioquia y de la Universidad de Afit. Todos pues con las carreras afines al audiovisual. Está David y Catalina que son de Afit y son comunicadores sociales. Y estamos Juan Pablo, Jaime, Mariana, Andrés y yo que somos de la Universidad de Antioquia, de la carrera de comunicación audiovisual y multimedial. Rara empezó como un parche de amigos de universidad, como yo creo que empiezan muchas productoras. Y así empezó Rara, empezó como con... en ese tiempo estaba la convocatoria de Imaginatón, era creo el primer Imaginatón que se hacía. Hubo una reunión pues como para presentarse a este Imaginatón y el proyecto salió ganador, quedó en el primer puesto con un corto que se llamaba Ocupado. A partir de ahí como que se decidió, bueno, qué iba a hacer con ese dinero que entraba así, dividirlo para cada uno o más bien juntarlo y empecé a seguir haciendo cosas. Y así fue como empezó a surgir Rara. A partir de ahí pues hemos hecho proyectos de diferentes tipos, hemos hecho cortometrajes, hemos hecho videoclips, hemos hecho videos experimentales, documentales. Todos han sido como importantes en la construcción de lo que hacemos como un equipo y en la experiencia como realizadores que eso nos ha dado. Otro de los cortos que ha sido muy bacano y muy importante para nosotros es Irreemplazable, es un cortometraje que ha tenido un recorrido importante. En ese momento estábamos en la universidad, entonces casi todos fueron festivales universitarios, pero ha sido, pues además de que nos ha traído mucho orgullo también, mucha satisfacción porque es un producto del que nos sentimos pues muy orgullosos. Un poco más de lo que me he cansado con vos. La gente dice que estoy mejor, que voy a adaptarme, aunque todavía me duele. Es que es difícil reemplazarte. Bueno, yo ingresé a Rara en el 2010 por una invitación de unos compañeros de la Universidad de Antioquia y desde ese momento pues mi vida ya gira mucho más en torno a la realización audiovisual. Antes había conformado grupos en la universidad para hacer trabajos y todo el asunto, pero nunca con tanto rigor y seriedad y que permaneciera en el tiempo. Entonces llegué a Rara y me acomodé y me sentí muy bien y desde eso cada vez el trabajo ha sido más, cada vez más comprometido, siento que estamos más comprometidos y cada vez sin uno darse cuenta se volvió como en su vida. Cuando empezamos como pues Rara empezó a partir de un premio y pues y del acuerdo que habíamos hecho todos antes, incluso cuando hicimos el cortometraje, como que todos dijimos y nos ganamos el premio. Compramos equipos porque siempre dependíamos de las universidades para conseguir los equipos, de la cámara que nos prestaran, de las luces que nos prestaran, entonces habíamos como acordado previamente como si nos llegamos a ganar, tenemos que comprar alguna cosa, alguna cosa. Y estuvimos de buenas porque cuando nos ganamos justo ese año y esos años empezaron a salir estas cámaras reflex que son pues económicas y como que tienen una calidad muy buena y son fáciles de manejar, entonces como que se nos abrió pues la posibilidad y así pues en este momento ya tenemos como por lo menos en equipos como lo básico para poder hacer la mayoría de nuestras producciones pues. Muchas otras son armados pues construidos por nosotros, un doble y cositas así que hemos hecho caseramente pues o con ayuda y cosas pero hechas en casa pues. Hacíamos reuniones por internet, por correo y nos reuníamos digamos una o dos veces a la semana en la casa de alguien pues como a poner en común ideas y como iban pues marchando las cosas. Empezamos a ver la necesidad de estar como juntos y de estar abordando pues los problemas en grupo. Empezamos a buscar oficinas, fue un poco difícil al principio pues. Luego ya nos unimos para acá para el centro cultural, ahí sí con toda una oficina pues y trabajando con toda y con todos los equipos, todas las facilidades y estamos muy contentos. Continuo, que no espera. Yo creo que los proyectos en audiovisual y en cine, todo es muy costoso pues, entonces también pasa que uno tiene que dedicar mucho tiempo a escribir el proyecto, a convencer gente de que se meta a trabajarle y todo depende mucho de fondos o de que mucha gente quiera ayudar para poderlo hacer, entonces eso dilata mucho los procesos pues. Uno de los trabajos arduos es encargarse de mantener como la imagen pues o la marca, de estar muy como presentes en las redes. Yo por ejemplo como community manager hay que hacer mínimo en la semana tres, cuatro apariciones pues así con material fresco y estar siempre pues como ahí pendientes de cómo se está moviendo rara en las redes. Que respirando profundo. Obtura. Empecé en esto del hip hop desde muy pequeño, con base a mi hermano que me muestró un GD de un artista que me gusta mucho, norteamericano. Y bueno, desde ahí empezó todo este ciclo, empecé como un fan, un fanático exagerado del hip hop. Todos los días mantenía con audífonos, escuchando música. Y luego trascendió cuando maduré un poco y empecé a conocer más sobre la producción. Y ahí fue cuando me interesé en meterme de lleno en esto. Mis influencias más fuertes fue Tupac, como productores DJ Premier, Beat Rock, J. Dila. Y bueno, un grupo que me incluyó mucho en mí desde muy pequeño fue Sloan Village. Se me escapan algunos por ahí, hay mucha cosa, pero estos son los más importantes. Yo creo que el proceso empezó cuando estaba más pequeño y empecé a escuchar el hip hop, a conocerlo. Y noté que cuando escuchaba algunas canciones que me gustaban mucho, se me ponían los pelos de punta, me ponía rosudo. Y dije, pues esto no es normal, tengo una pasión por esto. La confirmé cuando me introduje en la producción. Y bueno, creo que es algo que hace parte de mí. Hay veces cuando estoy sin la producción, me siento que hay un vacío re grande dentro de mí. Me empiezo a desesperar. Entonces es como una vitamina, necesito la música para estar ahí parado y fuerte todos los días. Bueno, esto fue Aven Daño, Aven Rec. Y es un placer estar con ustedes. Les voy a mostrar un poquito de cómo realizo mi trabajo aquí en el estudio de Aven Rec Producciones. Vamos a arrancar a hacer la secuencia para crear un beat. Bueno, listo, ya tengo mi pedazo que como nosotros decimos, vulgarmente me robé. Tengo el sampler que quiero utilizar para mi nuevo track y bueno, vamos a hacer la magia ya. Mi nombre es Mateo Aven Daño, más conocido como Aven Rec. Soy un MC productor de hip hop de la ciudad de Medellín. Y me gusta crear mis instrumentales en base a samplers utilizando vinigos y acetatos viejos. Mi nombre es Valentina Restrepo, tengo 16 años y me encanta el fútbol. A mí me gusta el fútbol desde muy pequeña, desde los tres años. Pues yo fui creciendo con el fútbol, jugaba en el barrio con todos mis amigos, en eso incluía mi familia, mis hermanos, mis primos. Pues cuando salíamos de paseo, nos íbamos a jugar el fútbol. Yo fui una de las aficionadas al fútbol de toda mi familia. Mi abuela, pues ella era muy hincha del Medellín. Una de las que me influyó en el fútbol fue ella. Me llevaba al estadio a ver el Medellín. Pues no me perdía ningún partido con ella. Cuando quedó campeón, pues eso fue una alegría para las dos. Cuando yo estaba muy pequeña, mi mayor reto era llegar a la Selección Nacional. Pues ese sueño ya lo cumplí, pero aún así quiero seguir estando ahí, porque viene categoría sub-20 y viene categoría libre. La experiencia con la Selección Colombia fue muy bonita, porque se nos da la oportunidad de conocer muchas cosas, como lo que es una concentración de verdad, conocer otros países como Metrocami, que fue Paraguay, que jugamos el Suramericano, en Costa Rica, que fue el Mundial. En el Suramericano, pues nosotros teníamos un ADN, el ADN de nosotros era la familia. Cuando nosotros nos entrábamos a una cancha, sentíamos como el amor por nosotras mismas, por el amor por la camiseta. Al sentir eso, nosotras nos llenábamos de mucho orgullo y pues nos sentíamos grandes, se nos daban las cosas como queríamos. Soy delantera. Para mí esa posición es la mejor, porque puedes hacer un gol. Entonces, al hacer un gol uno se siente muy contento. Se ve cuando el equipo sí está unido de verdad, porque celebran el gol contigo. Y ahí mismo se ve que es como la gente celebra por uno, porque uno metió el gol y entonces las compañeras le dan una alegría al país, al equipo y al departamento. Para mí como mujer jugar fútbol, pues al comienzo fue muy duro. Al comienzo fue muy duro por la comunidad, porque la comunidad no aceptaba que las mujeres jugáramos el fútbol. Pero creo que eso ya ahora ha cambiado mucho. Ya el fútbol femenino ha crecido mucho en todos los países. Y aquí en Colombia también ha crecido mucho. Yo creo que nosotras como mujeres hemos demostrado que sí lo podemos hacer. Que sí tenemos las mismas capacidades de un hombre para hacerlo. El fútbol es mi forma de vida, es mi felicidad. El fútbol es mi forma de vida, es mi forma de vida, es mi forma de vida. Hola, mi nombre es Andrés Conrodona, soy coleccionista de cómics. Mi afición por todo esto empezó más o menos a los 10 años. Me lo inculcó mi papá. Cada semana me llegaba con un cómic a la casa. Y ya lo tengo como una pasión, como un hobby, pues me encanta todo eso. Es un estilo de vida porque me identifico con muchos de los superhéroes. De hecho, muchos de los tatuajes que tengo reflejan algo en mí. Actualmente tengo aproximadamente más de 400 cómics. Yo viajé para Argentina a hacer una especialización en animación de personajes 3D. Después de eso me pasé a estudiar compaginación de cine. Desafortunadamente, como empecé a una edad muy pequeña, entonces yo no valoraba lo que ahora valen para mí. Muchos de los cómics y muchos los saqué de su empaque original. Entonces, debido al tiempo, a la humedad, se han ido deteriorando. Bueno, así de superhéroes que me gusten. El Hombre Increíble, El Hombre Araña, Batman, La Mujer Maravilla. Ah, bueno, y Deadpool, me encanta. Y bueno, y hablando un poquito, pues, de superhéroes olvidados. Por un lado, DC Comics, Aquaman. Y por otro lado, Marvel tiene a Nama. Que Nama es héroe y antihéroe. O sea, es héroe y villano. Ahí están las diferencias porque en realidad los dos son muy similares. Los cómics empiezan a bajar y Nama desaparece. Y bueno, con respecto, pues, a Aquaman, o sea, en cierta parte similar a la historia, él nació en Atlantis, él era hijo de rey de Atlantis y la reina, pero él fue exiliado. Ellos no podían subir a la superficie a respirar aire puro. Cuando se dieron cuenta que Aquaman subía a la superficie y podía respirar, lo dieron como alba normal y lo desterraron, pues. Aquaman, veloz y poderoso monarca del océano. Capaz de mandar y agrupar a todas las criaturas del mar. Aquaman, secundado por su joven aliado, Aqualab. Guarda y defiende a todos los seres vivientes del mar contra todas las fuerzas del mal. Aquaman, rey de los siete mares en... Otra aventura más. Bueno, vamos a salvar a Aquaman. Ahora atacaremos con nuestras tropas. Sumérgete rápido, Aqualab. Ha sido malentendido, porque si nos ponemos a analizar Aquaman, hay que verlo desde otro punto de vista y no como el superhéroe realiza, sino que el superhéroe mitológico, que interactúa con sirenas, criaturas fantásticas. Entonces, eso es lo bonito. Él sería como el Poseidón, el guardián de los siete mares. Él fue uno de los fundadores de la Liga de la Justicia junto a Batman, Superman. Y creo que también la Mujer Maravilla alcanzó a intervenir ahí. Entonces, o sea, en ese lado hay que agradecerle a Aquaman porque nos dejó un legado muy bonito. Y es la Liga de la Justicia. Hola, me llamo Carolina Gómez, adoro los animales y todos los que tengo son adoptados. Para mí los animales son seres que le ayudan a uno a volver el corazón grande. Todo empezó con vainilla, fue la primera que adoptamos, la recogimos de la calle y de ahí en adelante nos fuimos llenando de perros. Cogimos otra perrita y estaba embarazada y tuvo nueve cachorros. Y así se fue creciendo nuestra familia hasta que tuvimos 17 perros. Y ya pues por cuestiones de trabajo los tuvimos que devolver para Medellín. Y acá conocí a Gato Loco, una fundación que también recoge gaticos de la calle. Y yo la vi a ella y me enamoró. Se me zafó mi perrita, no ha salido por acá. Ay, qué fina. Una historia de las perritas que tuvimos fue Luna. Ella la dejamos pues como en una finca. Y de ver que nada, que no nos volvieron a mandar fotos, que no aparecían, que no nos contestaban los teléfonos. Cuando llegamos a la finca donde la habíamos dejado, ya no estaban esas personas. Y nos dijeron que la habían dejado allá amarrada. Y que había estado unos días allá, pero que después se fue y ya no volvió. ¡Vainilla! ¡No ha vuelto! ¡No! Pluto es un loco, es un sinvergüenza, le encanta estar montada encima de vainilla. Siempre es patas arriba, se voltea. Si estás en la cama, ¡pum! El lengüetazo, es de los que le deja uno la cara empapada. Vainilla es súper tierna. Llega uno al ascensor y se da un niño, se da un viejito, se le monta encima. Y esta es una loca que le encanta jugar con los pitillos y bolitas de cinta. ¡Vainilla! En los pueblos digamos que la gente tiene el corazón muy grande. Siempre son personas que están dispuestas a ayudar a los otros. Hicimos campañas, recogimos cuidos. En el restaurante donde trabajábamos, por ejemplo, las obras que quedaban allá, nosotros la acogíamos y nos íbamos todas las noches a darle comida a todos los perritos que habían en la calle. Yo creo que cuando uno hace las cosas con amor, Dios siempre va a tener ahí una mano para ayudarnos. Para la adopción, hicimos un contrato de adopción donde se les hace un seguimiento. Siempre si se cambian de casa deben estar actualizando sus datos. Nosotros una vez al mes pedimos que al correo nos envíen fotos de la mascotica, que esté bien, las condiciones en las que vive. Porque aunque parezca muy insignificante, realmente es muy relevante. Hola, llegó la princesa, llegó la princesa, llegó la princesa de la casa. Hola bebé, hola bebé, hola. Hola princesa, ¿usted dónde estaba? ¿usted dónde estaba? ¿usted dónde estaba? ¿usted dónde estaba? Soy Carolina y me encanta adoptar animales. Desde pequeño jugaba Play y ahí aparecen como los nombres de las cosas e imágenes, pues, entonces uno hacía como la asociación. Pero realmente pues yo nunca quise como aprender inglés. Fue algo que se dio implícitamente, o sea, uno jugaba, se divertía y aprendía también paralelamente. Después, cuando fui creciendo y fui como cogiéndole amor a la música, empecé a escuchar música, pues, más como tipo rockcito y cosas así, que es en inglés. Entonces uno como, como, ay, esta canción está muy buena. Entonces uno buscaba la letra en internet, se la aprendía, después uno cantaba y todo. Entonces ahí uno aprendía como más vocabulario, aprendía también como pronunciación y todo. Y también como, como funciona la estructura del lenguaje y las frases. Aparte de mi proceso con los videojuegos, con la música y con las películas y videos, pues, también ya después cuando me di cuenta de que realmente si eran herramientas útiles para aprender inglés, comencé a interesarme más por estos métodos y ahí fue que, por ejemplo, configure el celular en inglés, configure el Facebook en inglés y de cierta forma eso le permite a uno obtener más un vocabulario más amplio. Y posteriormente también cambié el idioma del televisor a inglés para también practicar con los programas que uno ve cotidianamente. Los métodos tradicionales, pues, claramente sí cumplen su función, porque si no nadie, nadie sabría inglés, eso sí. Pero yo, yo lo que hago es como una crítica porque lo enseñan, enseñan el idioma como de una manera muy cuadriculada. O sea, te dan, te presentan el inglés como un montón de reglas y así realmente uno como que le va cogiendo como aversión, como ¡ah! ¡qué pereza! Y pues, si uno se pone a observar, cuando todos aprendimos a hablar español, no era así. O sea, uno simplemente empezó, empezó a hablar y uno no sabía que una, que esto era un verbo, que esto era tal categoría gramatical o X cosa, sino que uno simplemente aprendía a hablar, ¿por qué no utilizar medios más didácticos y así como facilitar el entendimiento del inglés y que la gente también no como que lo mire de forma como tan, ¡ah! ¡qué pereza el inglés! Bilingüe, bilingüe, yo entiendo eso como alguien que domina completamente la segunda lengua. Pero yo, si bien no creo que la domine completamente, sí me parece que sería capaz de hablar con una persona del extranjero o de hecho yo con amigos que también han aprendido como yo, hay veces estamos hablando y nos da por molestar y nos ponemos a hablar en inglés o cosas así. Por ejemplo, uno encuentra videos de temas muy interesantes que solo están en inglés y entonces uno ver que los puede reproducir y entenderlos tranquilamente, eso para mí pues ya es una ganancia. Hello, my name is Felipe and what I like is to learn English in a different way. ¿Y a ti qué te gusta? Piénsalo, sigue haciéndolo, enamórate de eso que sabes hacer y que tanto te gusta. Recuerda que todos tenemos un talento excepcional que nos hace únicos. ¿Cuál es el tuyo? Nos vemos en una próxima entrega de Like. ¡Gracias!